Pues sí, les platicaba de algo que conocí, la verdad a mí me dejó en verdad sorprendido, pero sorprendido en verdad. Hay una empresa que se llama Bioeden, y Bioeden, ellos descubrieron que las células madre son las células maestras de nuestro organismo, como todo mundo conocemos. Mismas que dan origen a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, pero descubrieron que en los dientes, en los dientes, se halla el mayor banco de células madre, el cuerpo humano. Y ya que los dientes son una fuente abundante de células madre multipotenciales que se pueden convertir en huesos, en piel, en músculos, en células cardíacas, células nerviosas, además de que pueden reparar el sistema inmunológico. Esto está de película de ciencia ficción ya, está de película de que una persona se puede convertir en otro yo en poco tiempo, y estamos a nada de que eso se realice. En verdad, esto es en verdad maravilloso. Ese día conocí a Víctor Zadia, y Víctor Zadia me hablaba de muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, acaba de nacer el primer ser humano que va a vivir en promedio 160 años. Y es verdad, nosotros nacimos en una generación en donde el promedio de vida alcanza los 90 años, el máximo promedio de vida. Y antes de nosotros, hace 60 años, nacieron personas cuyo promedio de vida no estaba más allá de los 60 años. A principios del siglo pasado, obviamente, el promedio de vida estaba alrededor de los 50, entre los 40 y los 50 años. Una persona no podía vivir más de 50 años. Y fue avanzando el tiempo, fue avanzando la ciencia médica, fueron avanzando las investigaciones, y la longevidad, el promedio de vida, se fue haciendo cada vez mayor. Y acaba de nacer la primera persona que va a vivir 160 años. Bueno, lo más interesante de todo esto de las células madre, con los tratamientos, con un diente de leche que se cae de un niño, y que obviamente se conserva para toda la vida, para cuando esa persona llegara a tener algún problema, se puede tratar ya Parkinson y Alzheimer, diabetes, lesiones hepáticas, lesiones de médula espinal, esclerosis múltiple, enfermedades crónico-degenerativas, artritis y lesiones en las articulaciones, algunos tipos de cáncer, lesiones en los huesos, infartos y otras enfermedades cardíacas, producción de piel nueva en quemaduras graves, producción de nuevas córneas, en fin, es un proceso verdaderamente fantástico, llevado a cabo por mexicanos, por ingleses, por norteamericanos, y en un esfuerzo de muchos doctores y de mucho talento mexicano que están conformando esta empresa que se llama Bioedén, que están haciendo algo maravilloso en verdad, maravilloso y extraordinario con la investigación médica. En verdad fue como ir al futuro, en poco tiempo vamos a poder tener otro yo guardado, por si el que está saliendo a la calle hoy, se descompone. Así de plano. ¿Vieron la película de La Isla? Donde sale Ewan McGregor. Ya estamos a nada. ¡A nada! ¡Qué barbaridad! Y bueno, me gustaría mucho platicar con Víctor Zadia, mañana vamos a hablar con él porque tiene unos datos sorprendentes de cómo ha estado evolucionando la ciencia médica en verdad, y eso es sorprendente. Mañana en Saber por Saber va a estar él hablando con nosotros. Esto lo canta Charo Emerald. A Night Like This, hablando de lo que es el retrofuturo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!